Bien pues en este momento, señor presidente municipal y su señora madre van a hacer el corte inaugural de este segundo festival de invierno. Bien pues en este momento queda inaugurado formalmente este desfile inaugural del segundo festival de invierno, Yagualica 2013. Bien pues vamos ahora sí a dar cuenta de este hermoso desfile que con mucho gusto ha preparado este gobierno municipal para el goce y deleite de todos ustedes, de toda esta gran familia yagualicense. En primer término tenemos la patrulla o la unidad de seguridad pública que es con la que se apertura este desfile. Luego ya vemos y leemos el eterno alusivo a este segundo festival de invierno, Yagualica 2013. Insisto, viene caracterizado a las personas de duendes que son propios de la época navideña. Igualmente vemos a las niñezita Nadia Limón portando este hermoso, montando este hermoso caballo y un estandarte muy hermoso que en la leyenda lleva y dice Desfile de Navidad 2013, desfile de Navidad 2013, segundo festival de Yagualica 2013, disfrútalo con tu familia. Gracias Nadia por participar. Bonito y elegante el estandarte que presenta Nadia Limón, seguida de la banda de música, Daniel Castelleda de este municipio. Bonito y elegante el estandarte que presenta Nadia Limón, seguida de la banda de música, Daniel Castelleda de este municipio. Bienvenidos a los de la banda de música, Daniel Castelleda de este municipio. Aquí vienen representados obviamente también por personal del Honorable Ayuntamiento. No pueden faltar José y María, aquí debidamente representados. Un fuerte aplauso para esos personajes que No recuerdan aquella escena donde José y María iban pidiendo posada Pues esta noche queremos precisamente recordar este capítulo de la historia de Jesús Viene a continuación un carro alegórico que se titula Las Posadas En este segundo festival de invierno Yagualica 2013 Carro alegórico Las Posadas Fuente el aplauso por favor para recibir este carro alegórico Así como a las personas que van caracterizando a los duendes Este carro como ya lo mencionaba no recuerda Las tradicionales posadas que precisamente están compuestas por la imagen de José y María El burrito que los acompaña Las piñatas, los pastores, los regalos, el pesebre Pues vaya, vaya un fuerte aplauso para este carro tan bonito que nos presenta El gobierno municipio